No. No, Manolita. Perdiste. Acabaste con tú. ¿Vas a correr? ¡Dale! ¡Corre ahora! ¡Corre, perro! ¡Me vas a! ¿Qué te dije de pasar cerca mío, cara de nalga? Si yo vengo, vos te vas. Si yo paso, te escondés. Pero no te me vuelvas a cruzar, porque me das asco. ¡Ya sé! Sin memoria y lugar para encontrarte, sin recuerdos que me ayuden a soñarte, y nadie más. ¡Manuelito! ¡Está la comida! Ahí voy, ma. Ya estás bien. No hace falta que sigas viniendo. Ya no tiene amigos en el espejo, pero tampoco los tiene en la vida. ¡Qué lindo que estuvo! Ah, bueno, chicas, bienvenidas. Noa García y Tur, ¿cómo están? Matías Arce. Escúchame, tengo un lugar donde vamos a hacer la primer fiesta universitaria. La Roque. ¿Y? ¿Qué te parece? ¿En serio es este lugar? La misión comenzó. Ya están llegando. La misión comenzó. Ya están llegando. Hay que encontrarlo. Se llama Valentín. A ver, Valentín. Vos que te gusta tanto contestar, ¿qué hago? Contéstame. Matate. Callate. Ahí está, ¿eh? Valentín. Valentín no aprende. ¿Qué es lo que quiero que aprendan ustedes? ¿Qué es lo que quiero que cultiven mi maceta? ¿Eh? ¿Qué? Valores. 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 Y el trabajo es un valor. Y si trabajamos mal, lo tengo que castigar. Llegaron. A ver, Valentín no se hizo algo con tanta producción, me parece. El capítulo me pareció increíble, me puse un montón de ganas de leer todavía mucho más. Hay un montón de partes de la historia que todavía no se contaron y nosotros ya la sabemos y es como ganas de que ya lo sepan. Pero nada, muchísimas emociones. Increíble y mucha emoción. Mucha emoción y mucha emoción. Gracias. 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 ¡Gracias!